Sensores remotos pasivos Temperatura atmosférica y de superficie, intensidad de lluvias, mapas de viento y nubosidad, mapas de humedad y salinidad. Los sensores remotos pasivos miden este tipo de información ayudándonos a estudiar mejor nuestro planeta y a predecir y prevenir desastres naturales. Los sensores remotos pasivos detectan la energía electromagnética emitida por todos los cuerpos, como por ejemplo la energía térmica infrarroja, el calor de la Tierra y la luz solar reflejada en suelos y océanos. Una energía que no se puede medir por la noche. Los 0 grados Kelvin es la temperatura más baja, es decir, la más fría que podríamos tener. Cualquier cuerpo, como está por encima de esa temperatura, emite una radiación. Con los sensores pasivos, que denominamos radiómetros, podemos medir esta radiación a distintas frecuencias, desde el óptico, desde el microondas o desde el infrarrojo. Los sensores remotos pasivos detectan emisiones naturales de energía electromagnética, como la infrarroja o la solar, más también otras señales creadas originalmente para otros propósitos. Las llamamos señales de oportunidad. Ejemplos de señales de oportunidad son los sistemas globales de navegación, como el GPS americano, el GLONASS ruso, el europeo Galileo o el chino Beidou. Sus señales se reflejan en la Tierra, igual que la luz solar, y al volver al espacio son medidas por los sensores remotos pasivos. Esto se llama reflectometría de GNSS. También podemos medir la reflexión de estas señales en la atmósfera, un efecto similar a la luz que atraviesa un prisma, igual que la luz solar se refleja durante el ocaso. Esto se llama radioocultaciones de GNSS. La diferencia entre las señales emitidas por los satélites GNSS y el reflejo que recibimos de ellas, nos aporta una importante información sobre diferentes aspectos de nuestro planeta. Hagamos un experimento para entender mejor cómo funciona un sensor remoto pasivo. Luego, sintoniza una radio a una frecuencia en la que no haya ninguna antena y oirás ruido. Sin embargo, este ruido tiene dos componentes, el ruido que recibe la antena y el ruido creado por la propia radio. Desconecta ahora la antena de la radio y oirás solo el segundo tipo de ruido. Así pues, un radiómetro de microondas pasivo necesita separar esas dos señales de ruido para poder medir solo el ruido que recibe la antena.